Y es así como en este momento, con el primer brochazo, nuestro presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, arranca oficialmente el programa de organización de estantes infantiles. Primer brochazo. Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal. De este lado, le acompaña la presidenta del patronato del sistema municipal DIP, la señora Eliana Ortiz de Rivera. Presidente. Lalo, Lalo. Alcalde. Presidente. Podemos voltear todos, presidium, a la foto por favor, presidium a la foto. Otra, por favor. Gracias por ver el video.